Acorda mi chinita, el juez me pesó a donde te besé Que estaciaba en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré Tardecitas de sol, piel te sigo de amor En el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor ¿Cómo estará en la encenada el viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzar Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Kambá Y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacarandá Y es el largo camino, que hoy el destino de ti me alejó No podrá la distancia, vencerá las ansias de unirnos tú y yo Tardecitas de amor, a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó ¿Cómo estará en la encenada el viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzar Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Kambá Y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacarandá ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? ¿Qué es lo que te besé?